Sí, gracias Norco. Pues dándole la bienvenida a la diputada Rocio Reza. Hemos estado platicando con ella desde hace algún tiempo, ya cuando tuvimos por ahí una reunión con los editorialistas y le comentábamos de la problemática que había en torno a las pensiones de la gente que ya cumplió con sus semanas cotizadas, cumplió con sus años de edad y no puede pensionarse por el candadito que existe en la Ley de Lins. Entonces, ella se comprometió a elaborar una iniciativa y elaboró esa iniciativa realmente creo que ya está presentada, ¿no, diputada? Así es, así es, Victoria. Y bueno, pues le agradezco aquí la oportunidad porque ahorita escuchando también a las personas que diariamente utilizan este espacio tan importante de comunicación para manifestar sus inquietudes, sus opiniones de denuncia, incluso que es, pues, muy, muy importante, pero más que eso, pues, que se atiendan verdaderamente por parte de la instancia correspondiente. Creo que ese espacio que ustedes tienen brinda esa posibilidad también, pues, para que esté atento a la parte de, ahora sí que el ámbito municipal, federal, al ámbito que le corresponde. Y, este, yo en este momento, pues, también me llevo a la inquietud de don José, de la señora que incluso acaba de comunicarse, porque, bueno, pues, efectivamente, ahorita que la señora, no recuerdo su nombre, pero que decía, ¿dónde está el recurso? Digo que hay obligación por parte de cualquier ente de gobierno para hacer obra de infraestructura, desde luego, pues, esa es una de las funciones principales que debe hacer un gobierno. Este, y qué sucede, pues, con toda la política social, en donde, en este caso, Víctor, yo sé de todo el movimiento y de todo, pues, la situación que se da, no únicamente con gente que se queda sin su pensión aquí en el Estado de Chihuahua, sino en todo el país, y que después de haber, pues, toda una vida, haber dedicado su trabajo y, este, su vida misma, y que al final de cuentas, pues, no tiene, este, no le otorgan ese derecho, que se ha ganado a pulso. Y, precisamente, bueno, pues, ahí está, sí está presentada la iniciativa, pero más que eso, lo hemos comentado en diversas ocasiones en que se requiere un acuerdo. Yo estaba revisando, por ejemplo, en relación a los números, porque qué es lo que, ahorita, el tema de los pensionados en el país, pues, significa aproximadamente medio billón de pesos que se tiene que otorgar del presupuesto cada año para, este, pues, los pensionados y jubilados. Y quedan fuera muchísima gente, pues, de manera injusta, ¿verdad? Lo hemos comentado y yo lo entiendo de esa forma, este, y sí, desde luego, pues, es iniciativa que va a reformar el artículo 150, el 154, para quitar ese candadito, en donde, este, dice la ley del Seguro Social que, pues, una persona tiene que cotizar el último año, este, y, bueno, pues, resulta que en este país, aquí en Chihuahua, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues, que no hay oportunidades de trabajo para los jóvenes que salen de, este, pues, que salen recién egresados o que salen con todo el entusiasmo, con todas las ganas, no hay esa oportunidad, pues, la tienen, obviamente, mucho menos posibilidad, este, una persona mayor de 60 años. Aún y cuando en la reforma laboral se acaba de, este, pues, la que acabamos de avalar hace dos años, en donde se establece que, pues, no puede haber discriminación por edad. Todo eso está muy bien en la ley, lo que sucede es que en la práctica, pues, ¿qué está sucediendo? Cuando tenemos un atorón en la economía que no permite, pues, tener esa fuente de empleo, ni para los jóvenes, ni para el adulto mayor, ni para las mujeres, ni para, o sea, no está, este, estamos, pues, atorados en varios aspectos, Víctor. Y regresando. Creo que esta problemática no entra dentro de este esquema, porque el asunto de las pensiones de los adultos mayores es un asunto en donde ellos ya aportaron sus puertas al Seguro Social, ya cumplieron con todos los requisitos, y ese dinero se supone que ahí está en el Seguro Social, y está para ese fin, precisamente. Sin embargo, hemos visto que existe una especie de atorón en este tema. ¿Por qué? Porque desde que se reforma la ley del 97, se deja vivo ese candado, y posteriormente, en el 2011, se genera una jurisprudencia en el sentido de que no es aplicable para las pensiones por rejez, pero sí es aplicable para las pensiones por incapacidad. Ahora, sin embargo, esto no se traslada hacia la ley del 73. Entonces, la gente que se quiera pensionar ahorita por la ley del 97, no tiene ningún problema para hacerlo, aunque tenga 10 años sin estar sujeta a una relación laboral, sí se puede pensionar. Pero la gente que se quiera pensionar por la ley del 73, esa es la que no puede pensionarse, y es la gente de mayor edad, es la gente que necesita menos cotizaciones, porque necesita 500, mientras a través de la 97 necesita 1.250. Y es la que le piden estar laborando. Y esa es la que le piden estar. Así es. Es la gente más vulnerable. Sí, sí, desde luego, definitivamente. Pero, ¿por qué lo vinculé de esa forma? Porque yo le aseguro que incluso si hubiera suficientes fuentes de empleo, la persona adulta mayor no le está rehuyendo, pues, lo que sucede es que no encuentra a quien lo contrate, y pues no tiene la posibilidad de cumplir con esa parte de la ley. Sí, entonces, sí, sí, tiene usted razón, don Marco, o sea, tiene usted toda la razón. Entonces, por eso lo vinculo de esa manera, porque creo que está en dos partes. Usted tiene razón en el sentido de que es el derecho del trabajador, es el derecho de la persona, del adulto mayor, que no debería de tener ese atorón en la ley, desde luego. Yo estoy de acuerdo y por eso, pues, está esta iniciativa de mi parte. Sin embargo, bueno, pues, si nos hemos encontrado, pues, que no hay el consenso necesario en la Cámara de los Diputados para llevar esta parte. Pero, ¿qué es lo que hace falta, diputada? ¿Hace falta, no sé, más conciencia social de los diputados o alterarles un poquito la sensibilidad? ¿O qué es lo que hace falta para que asuman este tema? Yo creo que son varias cosas. Mira, si hay el reconocimiento, yo le puedo asegurar, por ejemplo, de la parte de la bancada del PAN. No soy la única que tiene el conocimiento de esto. O sea, somos muchas de las voces de parte de Acción Nacional que estamos convencidos de que eso está mal en la ley y de que se está haciendo injusto con muchísima gente que ha elaborado toda su vida y que no tiene la posibilidad de tener esa pensión. Eso estamos convencidos. La bancada del PRI también lo sabe, porque ya tuvimos reuniones con el coordinador de aquí, con los diputados del PRI, ya ha habido iniciativas que se han presentado por parte del PRI y, sin embargo, no prospera, no cambia. El asunto que yo observo... También existe. Sí, el asunto está en cuando en la parte presupuestal nos presentan a nosotros todo el esquema en donde está otorgado para educación, para salud. El atorón que tenemos en este país es en varios sentidos. O sea, no es un tema en donde no hay un convencimiento pleno de que, desde luego, que se le tiene que otorgar a estas personas, están en su derecho y, bueno, por ejemplo, el asunto del Seguro Social que ha sido totalmente insuficiente en relación a que no corresponde un presupuesto que se le ha otorgado año con año por décadas y el servicio que se otorga a todas las personas que van al Seguro Social porque, bueno, pues dice, ¿qué pasa con tantísimo recurso? Que se ve reducido a una tan mala calidad o un servicio, pues, que no se presta en las condiciones en que debiera de otorgarse por el presupuesto que eso representa. Entonces, yo pienso que son varios aspectos. Y yo vuelvo al tema de la economía, porque mientras, desde luego, no haya la posibilidad de obtener un mayor ingreso, pero no de la manera en que se está haciendo con una reforma fiscal mal hecha en el gobierno, porque lo que necesitamos es que este país tenga mayor crecimiento económico, que tenga generación de empleos, que haya, pues, que el mercado interno, pues, que haya producción, que haya, pues, en esa parte de la parte interna de lo más bajito que es la microempresa, toda esa parte en la que tenemos que ponernos las pilas a desarrollar y que haya esa generación de empleo que le dé a este país condiciones distintas, que haya la posibilidad para los jóvenes, para adultos mayores, y que el gobierno tenga esa posibilidad de una recaudación, pero no a través, como digo, de ahorcar a los mismos de siempre como se fue, pues, en este caso, en la reforma fiscal. Sí creo que hay un diseño mal hecho por parte del gobierno en una política económica mal planteada, una política social que no ha estado del todo bien y, bueno, pues, muchas cosas por hacer. Este tema, lo que sí le aseguro es que el asunto de los pensionados y jubilados cada vez toma más fuerza. Yo sí estoy convencida que la siguiente legislatura lo tendrá que resolver, por eso ahorita hablaba de que es necesario que todas las fuerzas políticas de inicio, aquí quien venga a solicitar, pues, de que ahorita que están en campaña, que hagan un compromiso firme, puesto que, bueno, pues, también el propio gobierno federal sabe que tiene que atender esta situación. El tema de las personas adultas mayores va más allá incluso de esta situación que se le tiene que otorgar a los trabajadores de siempre. El asunto está en que se necesita generar una política pública enfocada a los adultos mayores porque, pues, sabemos que en el 2050, la tercera parte de este país, seremos adultos mayores. Entonces, incluso, pues, ya hay una tendencia, ¿verdad?, en donde, pues, digo, vamos hacia allá y qué va a suceder que el sistema de pensiones, si ahorita no lo está aguantando el país, qué va a suceder después. Entonces, requerimos un rediseño en varios aspectos. Las reformas estructurales van enfocadas parte en eso, pero no va a dar si no le damos verdaderamente en el tema de la economía del país, que es donde, pues, todo mundo, ¿verdad?, le pega en el bolsillo y lo que la gente necesita es un empleo, no que le otorguen una despensa a la hora de un proceso electoral. Ese es el asunto en México. A lo mejor tal vez lo que la gente necesita es que le respeten sus derechos. Yo pienso que bien, porque no es la única. O sea, son varias que se están presentando del PRD, del PRI, del PAN, y, bueno, pues, es únicamente un asunto de tema presupuestal del gobierno federal, que sabe perfectamente que tiene esta situación que atenderla de ese rezago histórico que es un derecho, que los trabajadores... Está como el asunto, por ejemplo, de los exbraceros, en donde, ¿qué sucedió con el recurso? Es un recurso de ellos. No se está pidiendo que el gobierno federal les regale absolutamente nada. Es un asunto que se quedó en deuda con ellos, de un dinero que ellos tenían ahí guardado y que de pronto, pues, les dijeron que ya no estaba. Es algo similar con los pensionados y jubilados. ¿Sí, señor? En ese tiempo, lo administró el Banco de Crédito General y se cayó. Pues es que esas son las cosas que, por los que ahorita el ciudadano está hasta el gorro, ¿verdad?, donde ya no nos crea nadie, absolutamente nada. Usted dice, es un asunto presupuestal, pero si vemos fríamente, nos damos cuenta que para otras cosas sea presupuesto y para hacer justicia social, no lo hay. Bueno, definitivamente, el tema de justicia social, sí, es un asunto pendiente en varios rubros, don Marco. Usted que está a diario aquí con la gente y que escucha a la gente, pues se da cuenta perfectamente y tiene el pulso de lo que está sucediendo en la calle. Entonces, sí, definitivamente, por eso ahorita yo mencionaba, son varios aspectos que en este país se tienen que modificar de fondo. Cuando se planteó al inicio de esta legislatura, yo le puedo decir que cuando se plantea aquel Pacto por México, que no era otra cosa más de que darle marcha a una serie de reformas estructurales que eran importantes para este país, en donde Acción Nacional, donde yo estoy, dijimos, claro que vamos porque sabemos que es lo que México necesita, sin embargo, bueno, dijimos no a una reforma fiscal que nosotros pensamos que es lo que está dañando seriamente la economía del país. Sin embargo, bueno, pues eso dio pauta para que ahorita haya una reforma educativa, una reforma laboral, haya una reforma en telecomunicaciones, una reforma energética, que tampoco es la varita mágica, pero que le van a dar condiciones a este país en el mediano y en el largo plazo. No es un asunto tampoco, porque luego, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en el ámbito del gobierno federal? en donde todo el ente de gobierno, don Marco, usted lo sabe, que en el ámbito municipal, estatal, federal, lo que tienen por obligación, pues, es resolver la parte inmediata de la inmediatez del día a día de la gente. Y en el ámbito legislativo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se legisla para ir generando condiciones, se generan condiciones, pero eso se observa en el mediano y en el largo plazo, no es en el día a día. Entonces, bueno, pues, esa es la parte a la mejor compleja de entenderlo, porque el ciudadano lo que necesita es que le resuelvan su día a día. Y es ahí donde está el atorón de parte de los gobiernos locales, en donde no se está dando, pues, con esa situación de darle al clavo. El tema del adulto mayor, le digo, es mucho más amplio del tema de pensiones y jubilados. Va mucho más allá, porque estamos observando también en donde nuestros adultos mayores están siendo maltratados desde el núcleo familiar, donde hemos perdido una serie de cuestiones también, como sociedad misma. ¿Qué estamos haciendo de parte de los gobiernos? ¿Qué estamos haciendo de parte de la sociedad? Entre todos, ¿cómo estamos contribuyendo para tener un mejor país? Entonces, sí, son temas de fondo, verdaderamente, que a lo mejor habría que ir de uno por uno, irlo desmenuzando, ¿verdad? Yo encantada de la vida y le agradezco el espacio. Aquí lo más importante es que este tema específicamente de los adultos mayores en el tema de las pensiones, es un tema en donde los adultos mayores ya no tienen tiempo. Ya no hay tiempo para esperar. Tenemos tres legislaturas donde hemos tratado de impulsar esta iniciativa. Es cierto. Y esas tres legislaturas representan tres, seis, nueve años. Sí, desde luego. Tenemos que esperar otros tres años para que venga la siguiente legislatura y ver si en esta legislatura puede salir. O sea, no hay tiempo. Pero que no hay tiempo. No son peras, no son manzanas. Hay millones de mexicanos que tienen derecho. Que tienen derecho. Sí, desde luego. La presión que vive en un estado... Lamentable. Sí, sí, sí. Lamentable. Y no resuelve lo que nos dice el gobierno federal. Es que estamos cumpliendo con la Constitución, porque ya tenemos el programa de 65 y más. Es un programa en donde les dan a los adultos mayores mil pesos bimestrales. 500 pesos al mes. Que no necesitan un 50% de un salario mínimo. Sí. Si con el salario mínimo no se subsiste, pues menos con un 50% del mismo. Sí, desde luego. Es una condición... ¿Dónde queda ese derecho? ¿Por qué los diputados no tienen esa sensibilidad para entender que es una problemática que afecta directamente a la gente más vulnerable de este país? Yo creo... Sí, sí, lo entiendo. Porque, digo, es un asunto donde cómo le explicamos al adulto mayor que está viviendo en esa condición, pues que no hay la posibilidad de resolverle su problema en este momento, que no la hubo. O sea, yo entiendo perfectamente esa situación. Lo que sí le puedo decir es que nosotros en Acción Nacional hemos puesto sobre la mesa el tema, hemos sido insistentes en que se tiene que resolver, y, bueno, para eso y muchas otras cosas más no nos alcanza, porque a la hora también es un asunto donde, pues a la hora de la hora somos votos, ¿verdad? Nosotros somos 113 de 500 en la Cámara. La Cámara de los Diputados realmente, pues, es para resolver cuestiones del país en términos globales, en muchos aspectos. Y, bueno, nosotros somos 113 en esa representación que tenemos. Yo no puedo aquí venir a decirle a la gente, yo por mí estaría, pues, le resuelvo, pero no tengo esa posibilidad de hacerlo. Entonces, yo he hecho todo lo que está en mi mano, lo voy a seguir haciendo, porque créame usted que a los diputados del PAN que lleguen, pues yo de las partes que les voy a dejar como encomienda y como compromisos que están incumplidos, pues es esto, ¿verdad? Yo no he adquirido un compromiso, pues, previo de campaña de venirle a decir aquí a la gente, le voy a ofrecer esto y que no, no. Yo no lo hice, sin embargo, en el inter de la responsabilidad que tengo, pues yo platicando con usted, Víctor, con mucha gente, pues me hice sensible al tema y le dije con todo, pues aquí lo vamos a impulsar. Así lo he hecho en la medida de las posibilidades. Y tengas la seguridad que, pues, es uno de los compromisos que tendrán los próximos diputados federales para que, espero yo, se resuelva y, bueno, pues a final de cuentas a la gente le llegue su pensión. Bien, diputado. Gracias, Rocío, apreciamos mucho la visita. Muchas gracias, don Marco. Claro que sí. Muchas gracias y pendientes con este iniciativo. Gracias. Gracias.